¿Qué es el presidente de la República? Acompañada de los funcionarios de esas instituciones que están haciendo el trabajo puntual en cada una de las provincias afectadas y no solamente están reparando las viviendas dañadas, sino construyendo las que fueron destruidas totalmente, repartiendo alimentos, medicinas, colchones, agua, en fin, todo ese tipo de cosas. En una acción que ennoblece al gobierno que se identifica con esa gente necesitada. El presidente Abinader estuvo el fin de semana en el Bajo Yuna, por allá por la zona de San Francisco de Macorí, Nagua, que sufrió inundaciones y también mucho daño, porque la brisa que azotó el este también hizo daño por esa zona. Se reunió con una serie de dirigentes campesinos, trabajadores agrícolas. Estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, y el ingeniero Fernando, del Banco Agrícola. Y allí el presidente hizo un anuncio extraordinario que yo nunca lo había oído de ningún gobierno. Bueno, una oferta tan interesante como es que el presidente anunció que le va a dar mil pesos por cada tarea dañada por el ciclón a los campesinos. Es decir, que si a usted se le dañaron diez tareas, usted va a recibir diez mil pesos de compensación. Pero no solo eso, sino que el Ministerio de Agricultura le va a preparar su tierra para usted volver a sembrar. Hubo otra oferta, fueron diez ofertas interesantísimas todas que el presidente hizo. La otra fue hacer rápidamente los caminos vecinales interparcelarios que son necesarios para usted entrar a trabajar la tierra, para sacar los productos. Se necesitan esos caminos que fueron dañados. Es decir, que uno tiene que reconocerle al presidente que se ha interesado muy, mucho porque la recuperación de los daños del huracán se producen de forma acelerada. Mira, voy a hablar de algo que me preocupa y de algo que me hace sentir bien. Mira, me siento bien por el hecho de que en este espacio hemos estado destacando la necesidad de que además de la reparación de las viviendas, de la gente que resultó damnificada, afectada por este paso del huracán Fiona, he visto, he dicho, ya en reiteradas ocasiones, que se necesita la aplicación de una voluntad política para buscar la manera de crear proyectos que busquen desalojar a la gente para que dejen de vivir en lugares vulnerables y pasen a vivir en lugares seguros dignamente. Pues yo he visto en este fin de semana, vi de manera recurrente que tanto colegas comunicadores como incluso economistas y dirigentes políticos, pues apuntan a la misma idea. Ojalá que se cree una conciencia nacional de la necesidad de trasladar a esa gente para que empiecen a vivir en lugares seguros. Luego, hay una que me preocupó. ¿Cuál es? Pues sucede que en el nuevo presupuesto a varias instituciones les van a disminuir su asignación presupuestaria. Eso pasa, me imagino, que es porque en los dos años, en los dos presupuestos que ha realizado este gobierno, esas instituciones no han cumplido con la ejecución presupuestaria y si usted no cumple, pues sencillamente se te baja. Si tú no tienes la capacidad de gastar adecuadamente ese dinero, si te sobran, si no tienes la capacidad de elaborar proyectos, pues se te quitan y se le entrega una que sí está, que sí tiene la eficiencia y tiene la proactividad para ejecutar proyectos. Pues entre esos ministerios a los cuales se le va a rebajar dinero está el Ministerio de Agricultura. Se le van a rebajar 600 millones de pesos. ¿Al Ministerio de Agricultura? Al Ministerio de Agricultura. Oye, pero extraño eso porque ahí sí hay necesidades. Ahí sí hay necesidades. Entonces, no solamente de producir más y de ayudar a los productores, sino que nosotros adolecemos de un modelo que sea intensivo en tecnología. Es intensivo en mano de obra. Un modelo que es menos productivo. Entonces, nosotros ya deberíamos de dar el paso, de impulsar ese proceso de cambio hacia un modelo de producción agrícola de vanguardia, intensivo en tecnología. Pero eso solamente se puede lograr si en el Ministerio de Agricultura, rector de la política agropecuaria del país, tiene esa visión. Yo no creo que si le están quitando 600 millones de pesos es porque se tenga la intención de ayudar, de incentivar y de promover ese cambio cualitativo. Y nosotros somos un país que por nuestra característica necesitamos una agropecuaria fuerte, que vaya cada día mejorando, no desmejorando como realmente ha pasado a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho. Porque la verdad es que con el modelo que tenemos, aunque no digamos que es malo, pero no es lo mejor y mucho menos para competir en el mercado internacional. Así es. De todas maneras, no es agradable saber que instituciones que tienen tanto compromiso con mantener la producción de alimento alta a un ritmo acelerado, se le quite presupuesto. Fíjense cómo parece... ¿Qué me decías? Miren a tres que tengo aquí que les rebajaron. Ministerio de Energía y Minas, Energía que necesita Inversión. Sí. Vivienda. Y dame a ver cuál fue el otro. Agricultura. Agricultura. Y otros más. Bueno, pero mire, lo de vivienda, República Dominicana tiene un déficit de vivienda, de 500 mil viviendas. Un déficit de 500 mil viviendas. Tiene, tiene, y eso va subiendo cada año. En el orden de la energía, usted sabe los problemas que tenemos. No, no, yo no quiero ni hablar de eso. Sí, y entonces lo de agricultura ya es catastrófico porque si hay un compromiso es ese, el mantener la producción de alimento a niveles altos a los fines de que la crisis no nos pegue tan duro. Y ahí vuelvo a referirme al tema del famoso Ministerio de Educación, que tiene el 4% del presupuesto nacional asignado y todos los años le sobra dinero. Sí, sí. No han podido hacer una planificación para ejecutar los gastos correspondientes. Entonces, fíjese cómo que anda el presupuesto de un país que necesita planificarse al máximo para poder optimizar esos recursos. Para lo único que ha servido hasta el momento, no totalmente, porque hubo avances, porque aunque haya supuestas irregularidades en la construcción de aulas, se construyeron. Y también percibimos que el servicio de desayuno, almuerzo, merienda escolar, se estaba dando con relativa calidad. Ahora bien, hasta el momento, para lo que realmente ha servido el presupuesto de educación es para lanzar candidatos a la presidencia. Candidatos no, aspirantes a candidatos. Muy malo, por cierto. Y además, ese cargo tiene como un ismán negativo, porque la gente que llega ahí se tendencia hacia la política partidista y a las aspiraciones electorales. Yo espero que el actual ministro, que es un hombre sereno, que viene del sector privado y que no se le conoce una militancia activa, no se contagie de eso. No, yo espero que no. Ahora, don Freddy, mire, y lo dijimos la semana pasada, derramamos toda nuestra esperanza en que el ministro actual, y mucho más, como usted dice, que no tiene esas aspiraciones políticas, se concentre a enderezar entuertos. Él dijo cuando llegó, yo voy a sacar la política del ministerio. Perfecto. Bueno, por cierto, di que hay una tensión del carajo, un río del carajo, porque ha sacado gente que eran de Fulcar. Eso no tiene madre. Bueno, pero mire. No, eso es lo que hay que hacer. ¿De contaminar eso? No, no, eso es lo que hay que hacer. Pero eso no deja de crearle una dificultad interna al partido. Pero mire, don Freddy, yo espero ciertamente que, como usted acaba de decir, la palabra indicada, se vaya descontaminando y se vayan secando todos los ruidos que hay en educación. Porque empezó con la infernal imagen, si hay que poner algún calificativo que le pegue, de niños, y la mayoría niños, estudiando tirada en el piso. Hoy vi una imagen de una escuela destruida, eso no tiene madre, eso parece más que una escuela, una casa del terror. Pero además, pleito con los distribuidores de libros y de textos, a los cuales lo acusaron de colusión y hay un río del carajo. Otro ruido con otro lío, otra vigilia que hicieron los suplidores de desayuno y almuerzo ocular. Todavía no han resuelto eso. Y otras tantas cosas. El lío ese de los diputados. O sea, hay como una semana... Ese es un lío mayor. Una semana terrible la que pasó. Eso no se detiene ahí, el lío del diputado. Usted verá que eso sigue caminando. No, no, claro. Y más que usted sabe por dónde viene eso. Sí, eso tiene un componente político grandísimo. Mire, la principal noticia en el orden internacional desde ayer es el resultado de las elecciones nacionales que se celebraron ayer en Brasil con la participación de 11 candidatos presidenciales. Una elección, la más grande que se celebra en todo el hemisferio donde fueron llamados a votar 156 millones de electores en un mano a mano entre el actual presidente Jair Bolsonaro, usted lo ven ahí con un suéter amarillo, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, tradicional candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil. Las encuestas en la vípera decían que Lula le llevaba la milla a Bolsonaro, que le llevaba en el menor de los casos 10 puntos porcentuales y aparecía con 47% y Bolsonaro con 37%. Ese era en el peor de los casos, o en el mejor de los casos. Sin embargo, en la realidad de las elecciones, se demostró que el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, no es tan fácil, es un hueso duro de rober, porque Lula sacó el 48% de los votos y él sacó el 43%, apenas los separaron 5 puntos porcentuales, lo que le quiere decir que ese país políticamente está dividido. No hubo resultado de primera vuelta, porque ninguno de los candidatos tomó el 50% más uno, por lo que se va al bailoteo de una segunda vuelta, que será efectuada exactamente el día 30 de este mes de octubre. Así la cosa, vemos un pueblo de Brasil que fue muy entusiasmado a votar y lo hizo en un evento que se caracterizó por la prudencia, un evento limpio, libre, transparente y con los resultados muy rápidos. Un pueblo de 48 puntos y pico, 43 puntos y pico, le da alrededor de 91, 92%. Eso quiere decir que los otros partidos minoritarios de Brasil tienen consigo el 8%. Quien negocie mejor con esos partidos pequeños, hubo uno que sacó un 4 puntos y pico por ciento. Sí, la que debo de en tu lugar una señora Simone. Y otra que sacó un 3%. Y Ciro Gómez, que era el ministro de Economía de Bolsonaro, sacó un 3%. Eso quiere decir que ese 3% posiblemente es de Bolsonaro. Hay que verse las Simone de derecha o de izquierda y los otros restantes. Pero no cabe duda de que ganará las elecciones el que mejor negocie ese 8%. Por supuesto que Lula da Silva tiene una ventaja en el sentido de que sacó un 48%. Si consigue un 3% de ese 8%, pues entonces supone... Yo pienso que Lula habrá de ganar fácil esa segunda vuelta. Ok, mire, don Freddy, quiero destacar algo. Hasta lo noté aquí. Sí. Y el hecho de que de dos años para acá, luego de lo que ha ocurrido con la pandemia y con la guerra de Rusia y Ucrania, ha habido una vuelta de Europa hacia la extrema derecha y una vuelta a la izquierda de América Latina hacia la izquierda. Por ejemplo, en Europa, Alemania, Francia, Australia, Reino Unido y Polonia han avanzado hacia la ultraderecha. Recuerden que hablamos de la nueva ministra, la primer ministra de Italia y la primer ministra de Brasil. Y tengo entendido que la que realmente es de ultraderecha es la de Austria. ¿Las razones? Bueno, todo parece indicar que las crisis económicas provocadas por la pandemia han puesto de relieve. Por ejemplo, muchos de esos países desarrollados europeos se han sentido desplazados por el tema de la globalización, que eliminó el modelo tradicional de la industria y ha sido desplazado por el servicio. Por ejemplo, la economía naranja y la economía digital. Además de que está el tema de que se sienten desplazados por el asunto de la migración. Los migrantes están quitando mucho de esos espacios. Aparte de otros temas que tienen que ver, como por ejemplo, el matrimonio gay, el aborto. Esos son temas que los ultraconservadores no lo aceptan con respecto a ese discurso progresista que implica la izquierda. En la parte de América Latina, México, Argentina, Chile, Perú y posiblemente Brasil, también, eso han dado una vuelta hacia la izquierda. Posiblemente Brasil porque hay que esperar lo que va a pasar dentro de un mes. Pero por lo menos ya Lula lleva la delantera. Y aquí, aquí, la agenda se habla del tema del medio ambiente. Pero básicamente lo que ha hecho más efecto, más daño, y lo que ha llamado hacia un giro a la izquierda parece que es el hecho de que la derecha en estos dos años no supo responder adecuadamente al tema económico. Entonces la desigualdad económica, el aumento de desempleo, el no tener un sistema de seguridad social sólido, pues ha hecho que la gente piense nuevamente hacia la izquierda. Así es. Otra vez nos detenemos para ver los comerciales. Regresamos. Así es.